Acá estamos en un nuevo vídeo de RutaCerezero.com no estaba para nada planificado sino que fue algo totalmente espontáneo el hacer este pequeño review. Entonces en este caso tenemos una IPA pero no es cualquier IPA sino que es una IPA bastante especial porque es una IPA del estilo New England o North East IPA que es básicamente IPA que se hace en la costa este y a diferencia de la IPA de la costa oeste estas IPAs entonces son muy frutales no tienen casi nada de amargor son sin filtrar y deberían parecer casi un jugo un jugo en cuanto al aroma y al color cierto entonces esas son más o menos la expectativa que por lo menos yo tengo digamos esta cerveza. Esta cerveza tiene 7,5 grados de alcohol tiene 40 ivo y tiene cuatro tipos de lúpulos tiene columbus que es un lúpulo de amargor tiene centennial que es un lúpulo de amargor y de aroma tiene el citra que es un lúpulo de aroma y mosaic también es un lúpulo de aroma entonces principalmente el lúpulo citra y el mosaic son lo que debería entonces darle todo este aroma frutal digamos a este IPA y lo otro curioso es que la bueno no curioso sino que simplemente es un hecho que todos estos lúpulos que mencioné tienen un porcentaje alto de alfa ácidos es decir son lúpulos bastante potentes así que vamos a proceder acá a abrir esta cerveza tenemos acá entonces esta North Island IPA color dorado tiene una buena espuma de buena persistencia vamos a pasar entonces al aroma vamos a ver si si el aroma corresponde digamos a esta frutosidad digamos efectivamente es oh my god está muy muy bien bien el aroma digamos de esta IPA se nota digamos todo está lo cítrico lo frutal se nota melón mango uva también y hasta ahí digamos se cumple la expectativa bueno ahí podemos ver que la espuma ya está desapareciendo tiene también unas notas levemente resinosas ehh especiado también voy a proceder entonces a probar el sabor veamos como que sabor tiene la expectativa es que no sea tan tan amarga está súper agradable el aroma así que déjenme probar un poquito más efectivamente el no tiene mucho amargor y el y el y el sabor que tiene es súper frutal de hecho yo lo siento como como súper cítrico así como casi un poco como naranja esta esta otra fruta que se me olvidó el nombre esta es un jugo es un jugo esto en aroma en aroma parece más como la típica IPA yo creo que quizá hay el lúpulo el Columbus entre el Columbus y el Centennial que son lúpulos de amargor y creo que ahí se quizá son los que proveen como este quizá aroma que uno más reconoce digamos de la IPA americana de la costa oeste pero el sabor es muy dulce es súper fácil digamos de tomar muy refrescante se cumple totalmente la la expectativa pomelo pomelo es el ese amargor que se le siente cítrico como perfil a pomelo está súper interesante esta es como la expectativa que uno tiene una North East IPA o New England IPA está deliciosa así que bueno si quieren probarla se la recomiendo a mi me costó me parece que sale un poco cara pero es entendible digamos si viene de California San Diego y tiene harto lúpulo y tiene todo es todo un cuento aquí detrás así que yo creo que vale la plata salen 3.500 pesos esta botella y la pueden encontrar en Birvana en Birvana también tienen descuento bueno si van a la tienda pueden ellos venden los six pack que pueden ser mezclas de distintas cervezas y hay un descuento no recuerdo bien qué porcentaje descuento no sé si es como un 5% puede que sea un poquito menos un poco más y también lo pueden comprar online así les recomiendo probar esta IPA esto yo creo que es lo más cercano que tenemos a una New England IPA o IPA acá en Chile así que totalmente recomendable esta excelente IPA y nos vemos en el próximo video salud